qué tal amigos en esta ocasión les voy a traer un proceso de cómo se arma una trave acá estamos en el estado de guanajuato amigos este trabajo pues igual nos contactó un seguidor de las redes sociales que ya saben en cada vídeo pues quiero agradecerle siempre al cliente que nos da la confianza de tomar sus proyectos el primer contacto que tuvimos con él fue para hacerle el cálculo estructural de esta losa de entrepiso todo esto es una losa de entrepiso como pueden ver les voy a enseñar por ahí también el plano que tenemos para que se den una idea de cómo es un cálculo estructural pero pues de eso se va a tratar el vídeo amigos espero que les sirva y pues ya saben amigos si les gusta el vídeo no olviden dejar su like de suscribirse de activar la campanita muchas gracias por todo el apoyo amigos y pues sin más que decir vamos a darle con el vídeo y acá pues lo primero que tenemos que ver amigos siempre siempre pues es checar su plano como esté en el diseño estructural amigos entonces por acá les voy a enseñar el diseño estructural y les voy a mostrar la trave que estamos armando ahorita representada en los planos esta t1 que tenemos acá la que pueden ver que este 1 esta trave 1 es la que tenemos ya cimbrada ahí pero estábamos esperando porque no nos había llegado la varilla esa trave lleva varilla de pulgada ya hicimos esta que está por acá que esta sería la lata la trave 3 como pueden ver acá no las marca es la t3 aquí ya la tenemos y ya está armada por acá ya como nos marcan las especificaciones y todo y donde les voy a traer el proceso o donde vamos a ver cómo es que se arma la trave ahorita les digo qué número es esta es la t2 ya vieron por acá la t2 entonces ese es el primer paso ubicar nuestras traves siempre y tenemos que buscarla aquí en todo el detalle acá tenemos todo el detalle y acá está la t2 ya vieron acá tenemos la t2 y ya nos marca pues la varilla ya nos marca absolutamente todo sale nos marca la sección aquí está pueden ver la sección ya vieron que es de 35 por 25 esta losa va a ser de un peralte de 25 centímetros son 5 centímetros de capa de compresión entonces por eso se marcan aquí de 25 pero ya es terminado no entonces la bovedilla nos va a traer 20 centímetros y con la capa de compresión vamos a hacer los 25 y van ahogadas que son 35 por 25 sale entonces son 35 de ancho y aquí igual nos marcan las varillas se vieron que son dos corridas del 6 y dos corridas del 6 dos arriba y dos abajo sale que es lo que tenemos acá vamos a tener dos varillas del 6 y dos varillas del 6 por eso nos dice dos corridas no o sea dos corridas en ambos lados son dos enteras como pueden ver y luego ya nos marcan lo que son los bastones acá podemos ver que nos marca cuatro bastones del número 6 y una medida aproximadamente de 140 que sería de acá de acá de los ganchos hacia acá en la otra punta allá igual nos marca 140 de bastón son cuatro bastones igual del número 6 de allá acá cuatro bastones sale y ya después nos marca otros cuatro bastones ya vieron cuatro bastones del número 6 que son abajo y tiene que llevar este detalle ya vieron ganchos y los de abajo tienen que ser un poco más alargados son cuatro bastones del número 6 de hecho todos los bastones son del número 6 el estribo que nos lleva también nos los marca que creo que me faltó el estribo que es trabe 2 ya vieron la trabe 2 y aquí nos marca estribo del número 3 y aquí nos marca la repartición que también es importante sale son 5 estribos a cada 5 centímetros 5 a cada 10 5 a cada 15 y el resto a 20 sale entonces siempre hay que respetar estos planos siempre siempre y pues ya el siguiente paso que tenemos que hacer amigos es checar la medida de las varillas en este caso la tenemos desde acá que es la que nos va a cargar tenemos la varilla ya vieron acá está el gancho no lo hicimos muy grande porque si no nos va a topar con el otro entonces es una medida de 9 centímetros aproximadamente tenemos que tomar la medida de aquí hasta la trabe que tenemos por allá toda la cadena de remate es de media entonces esta trabe va a cargar en esta y en la cadena de remate que tenemos por allá y dependiendo de los calibres de la varilla casi la mayoría de las varillas como ésta nos va a aumentar el doblez o sea que si su varilla vamos a suponer que esta trabe nos mide 6 metros no terminada con ganchos 6 metros entonces ustedes toman la medida de 6 metros más aparte los ganchos que serían 20 centímetros más no pongan entonces el corte de su varilla va a ser de 6 20 sale y ya lo que tienen que considerar es hacer pues el gancho primero de un lado no son los 8 centímetros 10 centímetros como ustedes gusten manejarlo se le hace el gancho y de ahí toman la medida de los 6 metros y descuentan 3 centímetros que es lo que nos va a aumentar dando la curva esta dependiendo del calibre de la varilla eso es lo que les va a aumentar en vuelta una varilla de tres octavos pues nos aumenta un centímetro centímetro y medio la de media nos aumenta de dos a dos y medio y ésta nos aumenta tres centímetros entonces es lo que tienen que descontar en cada varilla para considerar sus dobleces ahí es como se dobla la varilla ya vieron esta varilla que es muy gruesa la que es más delgada que es tres octavos o media la doblamos en el banco nosotros así le llamamos un banco con la grifa que tenemos ahí así hacemos los anillos o estribos el otro paso es ir marcando sus estribos que como en el plano ya lo vimos representado que nos marcaba 5 estribos a 5 centímetros acá ya los marcamos el primer estribo casi va siempre despegado de uno al otro 5 centímetros ya vieron acaba el primero de nosotros y ya luego así vamos a cada 5 centímetros cada 5 centímetros 5 estribos a 5 centímetros 5 estribos a 10 centímetros 5 estribos a 15 y ya el resto a 20 y de este lado es lo mismito acá ya repartimos 5 estribos a 5 centímetros 5 estribos a 10 centímetros 5 estribos a 15 centímetros y ya el resto a 20 sale las varillas las tienen que meter y ya ir metiendo sus anillos o estribos para ya después ir repartiendo en las marcas sale otro punto bien importante es que esta losa va a ser de viguete y bovedilla todo esto se va a cubrir con viguete y bovedilla ya sólo estamos viendo con el cliente si nosotros la mandamos a traer de puebla o él nos consigue por acá al al proveedor pero va a ser a base de viguete y bovedilla ahorita que se va a armar la trabe vayan dejando los espacios para ir metiendo la vigueta y a la hora de montar la vigueta pues no les esté costando no muevan el que muevan del estribo y todo eso no una bovedilla nos trae 60 centímetros una bovedilla estándar sale entonces lo que estamos dejando acá nosotros son 63 centímetros por la pestaña que trae para montar en las viguetas dejamos los 63 centímetros que la bovedilla nos va a marcar acá acá nos va a cargar la bovedilla y ya confinamos con nuestra trabe que tenemos acá sale y ya dimos los 63 centímetros de patina aproximadamente nos traen entre 13 14 centímetros cada vigueta entonces nosotros ya repartimos las viguetas acá vieron acaba una vigueta aquí nos va a ir montada una vigueta entonces que tenemos que hacer poner este estribo a paño de donde nos va la vigueta aquí y este estribo acá sale ahorita ya que la terminemos ya les dejo para que ustedes vean cómo se ve y ya después dar la otra vigueta que son 60 centímetros damos 60 centímetros de esta marca a esta marca que tenemos acá acaba la otra vigueta pero ya dejamos el espacio con el estribo para que después no estén moviendo y corriendo y ya es muy muy laborioso se van a tardar un poquito más si se les pasa lo pueden hacer pero es mejor ya ir dejando todos los huecos de las viguetas para que no tengamos ese problema también es importante otra cosa la contraflecha amigos ya saben que siempre una trabe nos tiene que tener contraflecha en esta casi es imperceptible porque son dos centímetros no el centro lo tenemos acá acá está el centro y acá ya tiene su contraflecha esa trabe también ya tiene su contraflecha de hecho se puede ver pero muy ligeramente ya vieron esto es para que cuando recibamos las cargas mayores si llega a bajar la trabe pues nos va a quedar completamente a nivel y no se nos va a flechar no entonces para eso sirve la contraflecha en una trabe esa trabe no le pusimos contraflecha porque como pueden ver es muy chiquita y ya la sección nos cambia nos cambia de acero nos cambia de todo porque sólo es para confinar pues lo que es la escalera no aquí nos va a ir la escalera y nos va a descansar allá entonces esta trabe es más chiquita nos cambia aquí es con el lazo y como pueden ver pues se va a descansar aquí es con el lazo y como pueden ver patinando para que el acero amarre con el acero de la trabe y nos baje un centímetro centímetro y medio así es como se va subiendo ahorita ponemos una bovedilla y otra bovedilla acá y así ya van pues ahora sí que checando todos los carriles que estén a medida allá igual ya se dejó la medida pero ahí hay que poner un polín cargador entonces lo vamos a hacer después ahorita estamos montando para ir ya moviendo todas las viguetas y pues ya queden en su lugar y pues en ese vídeo amigos vamos a ver parte de las instalaciones y de cómo se ve una loza de vigueta y bovedilla acá es un volado amigos acá como pueden ver ya tenemos el volado en esta trabe que ustedes pueden ver aquí ya tenemos un volado aproximadamente de 1.20 y pues así es como se pone amigos miren llevamos una cadena aquí para confinar esto esto aún le faltan unos bastones que nosotros tenemos que poner casi en cada vigueta un bastón que nos va a ayudar a reforzar esta cadena que tenemos acá esta cadena es de confinamiento para que pues ahora sí que las bovedillas no nos queden sueltas se confina con esta cadena acá llevamos un nervio por temperatura que más adelante les explico para qué nos sirve un nervio por temperatura aquí aún igual nos falta amarrar las varillas ya vieron nos falta amarrar esas varillas y meter unos bastones y pues así vamos ahora sí andamos metiendo mano amigos andamos acá con los con los compañeros al hombro con hombro metiendo las manos amigos y la verdad es muy bonito ya sabe que el que le gusta no tiene que trabajar un día en su vida no lo digo porque pues a lo mejor me vieron así no pero pues aquí andamos aquí andamos dándole a la chamba las instalaciones que también veo que me preguntan mucho así es amigos así es como se meten las instalaciones en sus planos eléctricos ya pueden ver donde les marcan lámparas donde les marcan contactos todo eso y ya por acá arriba ustedes ya pueden ir metiendo las instalaciones como se puede ver acá ya vieron esta charola sanitaria es muy importante porque aquí llevamos un baño aquí podemos ocultar toda nuestra tubería acá tenemos 25 centímetros vamos a tener de losa esta losa esta charola sanitaria nos va a tener 10 centímetros entonces tenemos 15 centímetros para ocultar toda nuestra tubería después se rellena con un material ligero y pues ya se pone el firme pero ya nos queda a nivel de nuestro piso ya no vamos a tener un escalón ni nada no ya nos quedaría totalmente a nivel todo este baño acá lo que tenemos son algunos volados porque en el proyecto llevan lleva unos balcones acá entonces tenemos aproximadamente 1 20 1 25 de volado que es lo que tenemos acá este si va a estar un poco más amplio porque aquí llevamos un cancel y este va a ser un volado pues más bonito para poder para poder poner algunos sillones una mesa y pues estar aquí a gusto disfrutando de la vista no amigos pero esto es un volado igual así se arma ya vieron llevamos una cadena de confinamiento como pueden ver ahí la cadena de confinamiento y pues así es como como se ve una losa de viguete y bovedilla y pues acá quiero mostrarles amigos el nervio o acero por temperatura y pues ya les explico para qué sirve primero les voy a mostrar cómo es que se hace acá tenemos el puntal abajo tenemos los puntales que nos ayudan a sostener pues ahora sí que la vigueta no todo está apuntalado como pueden ver ahí ahí están los puntales ya ven acá como pueden ver son tres tres ganchitos como los que pueden ver por cada bovedilla casi regularmente ponemos tres ganchitos como lo pueden ver y ahí va una varilla y aquí va otra varilla son varillas de tres octavos se van amarrando así para más comodidad ustedes pueden quitar una bovedilla como nosotros lo hicimos ahorita quitamos una bovedilla y ya se puede amarrar más rápido es más cómodo a que estén en el huequito nada más que es lo de la tabla que pueden ver ahí entonces hace un poco más incómodo amigos pero pues así lo pueden hacer más rápido y más cómodo y pues como pueden ver nos nos agarra hasta la cadena esta se va todo derecho se va todo derecho y lo agarramos de la trabe que está aquí también pero igual los nervios pues nos sirven para para apuntalar ahí mismo metemos los nervios y ya pues acá se amarran en la varilla en la trabe de la varilla amigos pero pues eso es un nervio por temperatura y pues un nervio nos sirve para resistir los esfuerzos por contracción y temperatura que pues recibe la losa no asimismo también nos sirve para repartir las cargas puntuales entre una parte de la losa y la otra parte y pues ya saben amigos los nervios se colocan perpendicularmente a las viguetas y las viguetas nos pasan en este sentido perpendicularmente ponemos un nervio por temperatura como el que pueden ver acá amigos ya después de esto pues ya viene la malla la colocación de la malla acá llevamos otro nervio que como pueden ver es entre un claro y otro entonces nos sirve para apuntalar la vigueta y para meter nuestro nervio ahí no esto igual lo marca lo marca el cálculo estructural de la misma manera no ahí lo pueden ver acá llevamos otro miren y así tenemos muchos nervios de temperatura o acero por temperatura en todas las dos amigos